Jorge Rubalcaba, uno de los juveniles más talentosos que tenía Pumas, le tuvo que poner pausa a su trayectoria como jugador aureazul. Ahora parte rumbo a Bélgica para cumplir con un sueño personal y para continuar con la filosofía de la institución. Antes de tomar su avión rumbo a Bélgica, habló en exclusiva con las cámaras de análisis Puma y explicó cómo fue todo su proceso de salida. Una parte vital de la negociación fue la directiva, la cual le brindó todas las facilidades para poder exportar talento mexicano al viejo continente. Al equipo, feliz y triste a la vez. Cuéntame, ¿qué te dijo tu familia cuando les hablaste, le dijiste, me voy a Bélgica? Sí, creo que para ellos fue algo muy increíble porque ellos sabían lo que esto significa para mí, o sea, ellos sabían que al final era, como te digo, era otra meta, otro sueño que yo me puse que quería cumplir. Y a la vez, pues como que, no triste, sino que ellos saben que ya me voy a estar a 13 horas de la casa y si quieres no cambié mucho en ese aspecto, pero la verdad es que todos muy felices por mí. Oye, ¿qué te dijo el tour como Jamedo? ¿Un hombre de experiencia que se la sabe de todas? ¿Todas qué te dijo? ¿De qué te vas a ver? Sí, pues ahora sí que disfruten, ahora sí, igual que ya, que es otro ambiente, o sea, si allá es como que cada detalle importa mucho, o sea, cada detalle vale mucho, o sea, que me cuide, que ahora sí que aproveche para crecer como jugador, como persona y que aprenda, o sea, que todos los días llegue con la mentalidad de querer aprender de mis compañeros y, como te digo, ahora sí que disfruta de este proceso que se viene. Cuéntame, era un secreto muy bien guardado, nadie sabía que Thomas estaba por exportar nuevamente un canterán a Europa. ¿Cómo fue esa despedida con tus compañeros? Sí, no, pues de hecho, fue esta negociación, fueron unas dos semanas, fue así que muy estresantes para mí porque uno no sabía realmente lo que iba a pasar, ¿no? Y con mis compañeros igual fue algo, ellos muy felices por mí, pero a la vez, como te digo, las despedidas creo que a nadie le gustan y sí, me desearon lo mejor, todos me dieron su abrazo y pues ahí nos la pasamos hablando un rato en la noche y así fue. La última vez que hablamos me mencionaste cómo era tu proceso cuando te vieron en Pumas, tú trabajaste en la bodega, te dijeron, el mismo día se hizo todo, ¿qué es Pumas para ti? Sí, no, Pumas para mí, o sea, vale muchísimo, ¿no? Uno sabe que si no fuera por Pumas no hubiera, o sea, llegado a este instante, ¿no? O sea, al final Pumas fue el que me abrió las puertas desde hace dos años cuando llegué a la 20 y pues ahora me abrió las puertas para poder salir a Europa, entonces para mí Pumas vale mucho, o sea, siempre será un club que amo muchísimo y igual siempre los voy a desear lo mejor a mis compañeros y a todos los del club. ¿Pudiste hablar con Alpizar, el hombre que en esa visoría te dijo vas para Pumas? Sí, o sea, ahorita nomás por mensaje, ¿no? Pero pues él sabe que igual él tuvo mucho que ver en todo esto, o sea, como te digo, él fue el que me trajo a la SU-20 y pues él sabe que estoy muy agradecido con él y igual te digo, ya cuando ojalá lo voy a en México igual le daré ese abrazo y le daré las gracias por todo lo que hizo por mí. ¿Qué mensaje le mandas a la afición, una afición que se encariñó rapidísimo contigo y que bueno, hoy te tiene que soltar? Sí, pues no, es algo difícil, ¿no? Porque además a mí las despedidas no me gustan, o sea, ojalá no sea una despedida, sino que un see you soon, diría. Y ahora sí que sepan que van a tener un Pumas por donde vaya y pues siempre estaré apoyando al equipo igual que ellos y haciéndole lo mejor a todos porque sé que eso lo merecen y que ojalá lleguen cosas importantes para el equipo que igual la afición se merece ya un título. Hasta luego, Jorge. Ojalá que no te veamos pronto. Sinónimo de que estás haciendo bien las cosas por allá. Una exclusiva de Brian Sales desde Washington, análisis Puma.